¡Aplausos a Balón, lo más grande de aquí de Santiago en la República Dominicana! Un fuerte aplauso para todos ustedes. ¡Aplausos a Balón! ¡Quieres por todos, Jerica! Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú dirás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame, abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace el tiempo ya, cuando éramos un niño, me empezaste a amar, y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento. Una eternidad, me quedaré sin nada, sin tú te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú dirás. Abrázame como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras, igual que ayer. Abrázame. ¡Qué viva Salamón! Lo más grande, un fuerte aplauso para todos ustedes. ¡Aplausos! 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 Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, será contigo el tiempo y mi mejor edad te seguiré queriendo y cada día más te esperaría aunque vuelva si tú te vas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!